y la tierra en México continúa moviéndose. Durante los primeros minutos de este lunes se registró la réplica más fuerte del sismo del pasado viernes, con una magnitud de 6 grados. Con ello ya suman 2.142 réplicas. Las alertas sísmicas se activaron y en pijama miles de personas evacuaron sus casas. En Oaxaca, epicentro de los sismos, las clases se suspendieron y autoridades locales piden que se declare zona de emergencia. Veamos el reporte. La alerta sísmica convirtió los sueños de miles de mexicanos en una nueva pesadilla. En medio de la oscuridad, en pijama, medio vestidos y envueltos en lo que podían, los capitalinos salieron a las calles para buscar un lugar en donde protegerse. Se ha parecido terrible, muy asustados. Lo mismo ocurrió en Oaxaca, epicentro del movimiento en donde los 6 grados provocaron crisis de pánico. Sobre todo en las zonas e inmuebles que, como esta casa, quedaron severamente dañados con el sismo del pasado 16 de febrero. No se ve uno, ante estas situaciones, que hace uno encomendarse a Dios. El Servicio Sismológico Nacional informó que el temblor de esta madrugada es la réplica más fuerte que se ha presentado del sismo del pasado viernes, el cual ha provocado hasta el momento más de 2.000 movimientos telúricos. Estas réplicas que han cimbrado al país en los últimos tres días provocaron que se declarara la emergencia para 33 municipios de Oaxaca, en donde este día fueron suspendidas las clases y se evacuaron a cientos de pobladores de sus hogares. Porque cada ratito viene temblor. Sí, la casa ya está muy débil, ya está partida, ya todo eso. El alcalde de la capital mexicana asegura que aquí estos temblores solo han causado grandes sustos. Y hasta este momento no tengo el reporte de tener una consecuencia mayor en la Ciudad de México. En tanto, los expertos en la materia llamaron a la población a mantener la calma. ¿Van a seguir ocurriendo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Los sismos no se pueden predecir. Por lo que los mexicanos siguen su vida con la esperanza de que pronto la tierra deje de cimbrarse. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.